Seguimos con Júpiter en Tauro un tanto retrógrado, y todavía va a estar el resto del año, pero ¿qué significa esa retrogradación en Tauro? Que las aspiraciones que tienen pueden estar un poco frenadas, pero no imposibles de hacer. Una retrogradación es reflexión un poco, reorganícese, revise los papeles, no se acelere, y como Tauro siempre tiende a encerrarse en su zona de confort, ese urano que también está retrograduador en Tauro, por primera vez en 84 años, le está diciendo que abra un poco más la mente a la mente universal, especialmente en lo que tenga que ver con dos temas en su vida, el trabajo y las relaciones sociales, particularizándolas en su vida de pareja y en sus sociedades comerciales. ¿Eso qué significan ustedes? Que cualquier cosa que en este momento no salga, no insistan, no conviene que salga, pero mientras esté retrogradado, reorganicen su existencia.